¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te va? El saludo para nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Arehuá, específicamente en la comisaría número 18, donde tenemos que comentarles sobre este caso acontecido en horas de la madrugada, donde tres sujetos asaltaron en una estación de servicio. En principio se tratarían de adictos de la zona, aquí de la zona central, pero para tener mayores detalles ya se encuentra aquí con nosotros el comisario principal, Darío Vega, quien nos va a dar mayores detalles de este suceso. Comisario, muy buenas noches. Muy buenas noches para C9N. El día de la fecha, en la hora de la madrugada, a las 02.50 ahora, ocurrió un hecho de arroba grabado, presumiblemente con arma blanca ahora, cuchillo y destornillador. De parte de tres sujetos a pie se encontraban. Estos sujetos llegaron a una estación de servicio denominada Petro Chaco. Está ubicado sobre el ramal Arehuá, Capiatá. ¿En serio se reportó algún herido tras este suceso? No ninguna, los sujetos llegaron a pie y le descuidaron al playero. Se encontraban dos playeros y le intimaron con el arma blanca. Y le redujeron y se adueñaron de la suma de 529.000 guanillas. Una vez realizado la denuncia, el interviniente se personó en el lugar donde en el circuito cerrado se pudo verificar, controlar y se hizo el seguimiento. Los intervinientes y a través del movimiento, a través de la característica de los supuestos autores, se pudo localizar el día de la fecha, a las 10.30 horas aproximadamente, en una zona prácticamente, una zona boscosa, ¿verdad? Como se dice, la guarida de ellos. Y encontraron con algunos de los supuestos autores con la vestimenta todavía puesta en el momento del robo. Una vez que se hace la detención, ¿estos sujetos llegan a hacer algún tipo de declaración con respecto a la autoría de este hecho? Así mismo, ellos manifestaron que son los mismos supuestos autores. Y una vez verificado, era comparado con la cámara de circuitos cerrados. Coincide la característica y se comunicó al Ministerio Público, la unidad número 6, la abogada Sofía Galeano, quien dispuso la detención de los supuestos autores. ¿Se llevó a recuperar parte del dinero o en su totalidad? No, 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 ninguno. Ellos manifestaron que ya utilizaron todo. Ahora, comisario, ¿hay una situación particular con respecto a la declaración del monto? Porque si bien en la primera manifestación de los denunciantes hace referencia que son 500.000 guaraníes, luego hay una variante, entendemos, en cuanto a la suma. Así mismo. Una vez la aprehensión de los supuestos autores, en conocimiento del dueño de la estación de servicio, se personó en la unidad, manifestando que no es la suma primeramente, donde hizo una ampliación de la denuncia y manifestó que es de la suma de 7 millones y medio. 7 millones y medio, entonces, lo que se estaría, lo que fue robado en el transcurso de la noche madrugada de hoy. Y supuestamente eso lo manifiestan las víctimas. En este caso, luego de la prestación de la declaración, los tres sujetos volverían aquí hasta la comisaría 18. Así mismo. Ahora mismo están ellos dando declaración en la unidad correspondiente. Posteriormente van a volver a esta unidad. Muchas gracias, comisario. A la orden. Bueno, Raúl y compañeros, ahí teníamos el detalle que nos brindaba aquí el comisario principal. Desde la comisaría número 18, con respecto a estos tres sujetos que fueron detenidos y que en principio, y de acuerdo a sus propias declaraciones, habrían reconocido ser los autores de este hecho. Gracias, Oliver. Gracias por este informe. Realmente muy importante la captura de este delincuente de estaciones de servicios que finalmente cayó en la zona de Areguay. De esta manera, la policía saca de circulación a este peligroso delincuente que de esta manera operaba. Llevaba todo lo que podía de la estación de servicio, incluso mirando a las cámaras de circuito cerrado. Muchas gracias, Oliver. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.